Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, es un placer tenerlos aquí en su canal de Cocinando con Ángel. Bueno pues hoy les traigo una receta súper deliciosa, son unos filetes de mojarra con una salsita de piña que queda riquísima para chuparse los dedos. Ya verán que les va a encantar, así que no se vayan, acompáñenme a ver los ingredientes. Vamos a utilizar 3 filetes de mojarra grandes, también si tú gustas los puedes utilizar de tilapia. 1 taza de harina de trigo, sal necesaria, un poco de pimienta negra, un trozo de mantequilla, 4 cucharadas de aceite de oliva. Para preparar esta deliciosa salsa de piña vamos a utilizar 1 cucharada de miel de abeja, 2 tazas de piña fresca picada, la ralladura de una naranja, un chile jalapeño rebanado así en bastoncitos, medio pimiento rojo picado y por último 1 taza de jugo de piña. Bueno amigos pues ahora sí vamos a preparar. Vamos a comenzar secando muy bien los filetes, esto lo vamos a hacer con una servilleta absorbente. Y aquí los vamos a acomodar, aquí a un ladito. Enseguida vamos a salpimentarlos muy bien por los dos lados, le agrego un poco de sal y la pimienta negra. Vamos a voltear y hacemos el mismo procedimiento. La sal y la pimienta negra, esto nos le va a dar un sabor delicioso a nuestro filete. La harina que tenemos yo voy a reservar una cucharada que es la que nos va a servir para la salsa. La demás la voy a agregar aquí en este plato y aquí vamos a pasar nuestros filetes. Vamos a espolvorearlo uno a uno. Una vez que los espolvoreamos muy bien también los vamos a sacudir así nada más un poco. Ya que los tenemos listos los vamos a reservar un poco. Recuerden que tenemos que sacudirlos para que no lleven mucha harina. Vamos a empezar a preparar nuestra salsa de piña. Vamos a agregar el jugo que tenemos de piña. Yo reservé aproximadamente unas cuatro cucharadas del jugo. Aquí vamos a agregar la piña que tenemos picada. La ralladura de naranja. La miel de abeja. El chile jalapeño. El pimiento rojo. Y enseguida vamos a agregarle el jugo que reservamos a la cucharada que tenemos de harina. Vamos a mezclarla muy bien. Esto nos debe de quedar bien bien disuelto. Ya que está bien mezclado lo vamos a agregar aquí a la sartén. Mezclamos un poco y vamos a la estufa. Aquí lo vamos a dejar a fuego bajo hasta que esté hirviendo. Se suavice el jalapeño, también el pimiento y vaya espesando un poco. Vamos a estar moviendo. Mientras está la salsita en otra sartén vamos a agregar la mantequilla. Y también el aceite de oliva. Vamos a dejar que esté muy caliente. Enseguida vamos a agregar nuestro filete y vamos a dejar que dore muy bien por un lado y por otro. Ya que está listo lo vamos a retirar y lo vamos a poner en una servilleta absorbente. Y ya vamos poniendo los otros filetes. Bueno amigos aquí tenemos estos deliciosos filetes. Ahora vamos a agregarle esta salsita de piña. Yo la dejé aproximadamente 15 minutos. Vean qué delicia, miren. Deliciosa. Bueno, pues ahora sí yo estoy lista para probar. Bueno amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Este pescadito está delicioso. Acompañado con esta salsa. Riquísimo. También lo pueden acompañar con unas verduritas aquí a un ladito. Unas verduritas al vapor le van muy bien. A mí me encanta este filete. Está delicioso amigos. Anímense a prepararlo. Yo sé que a toda la familia les va a encantar. Bueno amigos, si les gustó la receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Gracias!